Música Mera dime, dime que hay Gente, este Otro episodio mas de Pase Extra Pero como pueden ver Hoy hay una cara que no es muy reconocida Y hay una que es bastante reconocida El mas lindo baby El mas lindo, todo el mundo lo sabe ya Todo el mundo lo sabe Gente, les quiero presentar a mi hermano Yandy, Yandy el Beltrán Tipo, nosotros Dime tu nickname Quiero que me digas tu nickname Yo soy la bestia Yo soy deficiente, pero demasiado deficiente Y lindo Y cuéntame, y tu Yandy Bueno pues A mi me van a llamar como El arquitecto Para esas mentes inteligentes No hay mucho mas que Aportar al tema Ok, ok Tenemos al guru El guru Tenemos a ¿Cómo se llamaba este? Cabán La mafia 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 Tenemos el deficiente Y obviamente el mejor del mundo La bestia Gente que la queda Espero que todo el mundo este bien Antes de De comenzar Les tengo que recordar Que nos sigan En todas las plataformas Digitales Facebook Facebook Instagram La campanita prendida Si no lo estás siguiendo Son unos charros Y son feos ¿Verdad? Todos los muñequitos Ok gente Ahora bien Les quiero decir algo Nuevo Tenemos Nuestros videos Ya están en formato podcast Desde la Que comenzamos con la entrevista De Gaby Velardo Pues De ahí para acá Pues voy a poner Todo lo que estamos hablando En formato podcast O si Nos quieres escuchar Y puedes estar guiando O Whatever No quieres vernos la carota De feo No quieres ver la cara De feo de Sergio Y quieres vernos Y pues Simplemente Simplemente pues Lo pones en formato podcast En Spotify A por podcast Donde te de la gana Literalmente Ok Ahora bien Gente yo les puse Uno Normal Como siempre hago En la story de Instagram Para preguntarle Que ustedes quieren que hablemos Literalmente Están buenas Están buenas esta vez Es que están subiendo Subieron de level Porque Luis Micharriola Otra vez No, no, no Pero no me refiero a eso Tú sabes que siempre hay alguna Que uno como que Pero me refiero Que la cantidad Como que ¿Qué fue lo de Los notos más activos Eso es lo que Lo que estoy tratando De decir Ahora bien Nada Vamos a comenzar Este El primer tema De abajo para arriba Arriba para abajo El medio Punto medio No, ni más Ok Punto medio Punto medio Dice aquí Me voy a desorganizar Por ahí está No, aquí Ahí Piñero Onde Escobar 1 Nos dice Quiere que hablemos De la selección DPR O sea Quiere que hablemos De la selección De Puerto Rico Que creo que cuando Suba este Ya Puerto Rico Quizás jugó Los dos juegos O quizás jugó Más que uno Depende cómo Me tardé Espero que ganen Los dos Exacto Sí, tienen que ganar Tienen que ganar ¿Qué esperan? Vamos a hablar Vamos a cubrir Todo ese tema De la FIBA Aquí Mucha gente me escribió Sobre la FIBA So voy a Los que si no te mencionan No importa Está en mi mente En verdad Mi pensar Mi pensar Del equipo Que lleva Puerto Rico Para esta ventana Papi es un equipo Muy sólido Para mí Para mi pensar Llevaron un buen equipo Fueron con todos los Power Y la Y la Y que añadieran A Chavas Napier Que hace tiempo Lo quería ver Hace demasiado tiempo Hace tiempo Lo quería ver Con la selección De Puerto Rico Y podían decir Ah que le ha dicho Que no Pero baby Yo quiero ver Jugar a ese man Con el uniforme de PR Ok Está bien Dime arquitecto Que tú Que tú piensas De eso mismo De Puerto Rico Que es lo que va a pasar No en general Yo creo que Puerto Rico Llevó una plantilla Para ganar Debería ganar No se le debe hacer complicado Quizá México El equipo Pues más difícil Se dio por 30 Me gusta duro Pero sí Sin duda Con el equipo que llevó Debe ganar Chavas Napier Barea Sabes Es un equipo Para ganar Sólido Ahora En mi opinión Sabes Estamos mirando El presente Y si sin duda Vamos a ganar Verdad Deberíamos ganar Yo espero que No equivocarme Porque en verdad Para Puerto Rico Yo considero Que sería una decepción Perder Uno de los dos Gente Nosotros estamos grabando Y Puerto Rico juega En una hora y diez minutos Si estás viendo esto Y ya pasó Pues va a la mía Estamos hablando Antes del proceso Para que sepas Pues como estaba diciendo Para el presente Es una plantilla Pero No sé qué estamos haciendo Para el futuro Dos Tres Cuatro años El próximo Repertorio de torneos Que viene Porque sí No hemos sido consistentes En mi opinión Yo hasta Me dejó de gustar un poco El equipo nacional Y mi hermano me conoce Toda mi vida Yo jugué Al igual que él Desde los cuatro años Baloncesto Jugué todas las categorías Y sí Sigo el baloncesto Pero no No me identifico tanto Como Pues yo pude disfrutar De eso De ese equipo Cuando estaba Arroyo Que se ganó Estados Unidos O sea Yo lo viví Tú viviste Tuviste hasta Piculín Yo vi a Piculín Yo vi a Piculín jugar Yo vi a los criollos de Caguas Cuando ellos En los 2006 Estaban durísimos Y Para ese tiempo Comparación de ahora Pues yo creo que había Cierto tipo de consistencia En términos del equipo Siempre eran los mismos Pues porque eran los mejores Ahora pues Yo creo que hay oportunidades Que no es que no las haya Yo creo que Y tú has entrevistado A muchos de ellos En esta plataforma Que deberían estar Quizás en ese equipo Y si Tú mencionas Chavernier Piel Bueno O sea Sin duda Es bueno que esté jugando Pero No sé Qué tan Leal él puede hacer Para Puerto Rico Si es más Una oportunidad De él Leal no es Leal no es Y Andy lo que dice Es que quizás Hoy Qué bueno que está Hoy con nosotros Pero no sabe Si en dos años va a estar No sabe Qué pasa mañana O sea Porque ahora mismo Él le dijo que sí Pero Él Si no me equivoco Y creo que no lo hago Él no está jugando El NBA Él está Está free agent Y está un poquito apretado No sé Y por eso Sí dijo que Dijo que sí Y nada Pues súper bien Con los brazos abiertos Pero no sé Si fue la mejor opción Pero sin duda Para estos dos juegos Que vienen Deben ganar Ok Gente yo quiero Que ustedes sepan Que este es mi tema Favorito La selección Yo hablo de NBA Me encanta el colegial Que creo que es La mejor liga del mundo Pero este Es mi tema favorito Hablar de la selección Hablar de la FIBA Hablar de Puerto Rico Adelante No quiero A Chevy Snape No lo quiero Yo prefiero Tener mi orgullo bien Que ganar Yo hubiera preferido Irme Con cualquier otro Point guard Me hubiera llevado A un Jordan Howard Está lesionado Pero hablando De esos nombres Medio gringo También Está bien Está jugando Con En superior nacional Pero es medio gringo Pero es verdad Pero él quiere jugar ¿Me entiendes? Chaval Ney pierdes de Yukon es que él estaba Él ganó en Yukon Dos veces Exactamente Ganó con Kemba Y ganó solo Y cuando tuviste En tus tiempos Tus momentos de gloria Que fue Creo que el Pick de él Fue bastante alto También Lebron lo trepó Que era El mejor Point guard Del año Sí, sí Y Cuando nosotros Te queríamos De verdad Que teníamos Arroyo Y teníamos A Varea Tú nos dijiste Que no No te quiero En mi equipo Quiero que te vaya bien Quiero que seas Un buen jugador Que ojalá te firme el NBA Te agradezco Por que estés jugando Con nosotros Pero realmente No me gusta Y yo creo que La posición de Poingal Es la menos Que nosotros Estamos necesitados So, la realidad Yo prefiero tener Un chamaco Yo prefiero darle Ese backup A Iván Gandía Que está en el equipo Pero sabemos Que ahora Bueno Pienso yo Exacto Que va a estar De tercer Poingal Ojalá que no Pero él puede jugar Con Bogal Con cualquiera de los dos Sí Pero a eso voy Entonces es lo que Jan Diel dice No estamos pensando En el futuro Me explico Perfecto Tiene a Chaval Napier Y tiene a jugadores Este equipo A mí me gusta mucho Pero en tres Quizás cinco años Este equipo no va a estar ¿Me entiendes? Sí, pero viene Viene mucho talento Puerto Riqueño Que son menores Que vienen Con mucha hambre Con muchas ganas Yo quiero preguntar Un poco para aportar Al tema de la selección De Puerto Rico O sea Nosotros tuvimos Un equipo U17 Hace unos años atrás O sea ¿Por qué ese no es Nuestro equipo nacional Ahora mismo? O sea Obviamente Ellos quedaron Quinto En el Mundial ¿Y en qué año fue? Entiendo fue Antes de Esa es la edad de Gandía ¿Verdieron con Canadá? ¿2016 por ahí fue? Maybe contra Canadá Esa es la edad de Gandía Si no me estoy equivocando Sí, sí Ese fue Y en ese equipo Estaba Georgie Estaba Leandro Allende Que ahora mismo Está en Aguada Jesus Estaba Jesús Cruz Durísimo el chamaco Este Teixeira estaba ahí Estaba Teixeira Que ha tenido sus problemas De lesiones De lesiones en la espalda Pero Sí Ese yo creo Que es el núcleo Que deben de tratar De subir Pues Obviamente En este nivel Hay muchos Que se quedan En los 18 Que pues Es un escalón Bastante pesado Para trepar Y no No todo el mundo Es Ígaban Gandía No todo el mundo Es el mismo Georgie Pero A lo que voy Entonces Nada En el futuro Es como tú dices Vienen muchos chamacos buenos Pero creo que El problema es que El equipo nacional De Puerto Rico Se tiene que organizar Desde las ligas menores Estamos Estamos haciendo O dos cosas O vamos a jugar El sistema americano O vamos a jugar El sistema europeo El que sea Que decida utilizar Que obviamente Nos conviene el europeo Por múltiples motivos Nosotros no tenemos Un jugador que sea Un Kevin Durant Que pueda abrir cancha Y pueda hacer Lo que le dé la gana Tenemos que jugar Tenemos que jugar Más en equipo Que sería El modelo europeo Pero Eso es lo que Yo pienso que tenemos Que hacer Pero aún así Mandamos a nuestros jugadores A Estados Unidos A la guerrilla El único que yo conozco Ahora mismo Que esté en Europa Es el hermano De Kevin Rodriguez Que la está partiendo Y el chamaco va a venir Y él no sigue En pase extra Es el que vino Desde Diego En su debut Hizo 24 Y se espera Mucho Eso que menciona Jean Paul Yo creo que Es la raíz Del problema Y yo creo que Sin duda Hay que Yo soy de los que piensan Que el problema Se resuelve De raíz Duele Lo que duela Y si Y si para resolver problemas Nosotros tenemos que No brincar Cuatro años De De torneo Pero pues No necesariamente Esperar ganar O sea Yo creo que El equipo de Puerto Rico Si se identifica Con esta generación nueva Que estaban subiendo Pues hermano En cuatro años Pues seremos Contendientes Y yo creo que Esto lo han hecho Muchos países Simplemente dijeron Mira yo voy desde Ligas menores A desarrollar un equipo A ver A ver qué pasa Y pues Ya eso está aprobado Yo creo que sí Este es el muchacho Este Kenneth Voy a tratar de ponerle Aquí el El Instagram Para que lo sigan Este Está demasiado duro Demasiado duro Este Él nos sigue Aquí en pase extra Así que un charro Para Kenneth El hermano Que es Kevin Que jugó con nosotros Que juega ahora mismo En la América Bebecito mío Lo quiero demasiado Este No la mete La está metiendo No la metía antes Antes no la metía Pero ahora no lo puede Está duro Se puso para el trabajo Este Y sí Como tú mismo dijiste Yandir Yo creo que El problema es eso Hay que sacarlo De la raíz Y decidirnos Quería mencionar Flor Melende Ahora en Panamá Va a ser lo que le dé La gana con Panamá Y yo estoy seguro Que ese equipo En 5 a 10 años Va a ser un equipo elite Pero Panamá juega Vázquez Juega Vázquez duro Exacto Pero quizás No tenían un sistema Tan brillante O quizás tan estructurado Como estoy seguro Que va a llevar El caballo Flor Melende ¿Me entiendes? Flor Melende fue Argentina Enseñó a los argentinos A jugar Y los sistemas Y mira como Argentina Literalmente Nosotros Los boricuas Fuimos los que le enseñamos A los argentinos A jugar basquetbol Y ellos Son potentes Yo creo que ellos Están número 3 Argentina es top 5 En los últimos 10 años Y ahora mismo Yo creo que él está Número 3 La última medalla de oro Que ganó alguien Fue Argentina Que no fue USA Y nada gente Para lo de Puerto Rico Que te dije Puerto Rico tiene que Yo hablé con Ferdi Que es uno de los De los que está entrevistando Y eso ahí en la FIBA Está en la burbuja de la FIBA Y él me dijo Puerto Rico solamente Tiene que ganar uno Si Bahamas pierde O sea Bahamas tiene que perder uno Creo que Bahamas Debe perder contra México Yo creo que es el juego Más fácil No podemos Y esto es FIBA Aquí gana el más duro que juega Pero Si Bahamas pierde uno Y nosotros ganamos Uno de estos dos Pues creo que nos debe ir bien Aún así Yo creo que debemos Ganarle a ambos equipos ¿Y qué tenemos Que hacer Para jugar en la Olimpiada? Ok Después de la Puede ser que me esté equivocando Después de la De la America Que ese es obviamente El torneo de la America Ajá Se escoge Creo que son los primeros dos Nuevamente Para la Olimpiada Quizás los primeros dos Quizás son más de dos Porque también Se hacen tipos de sorteos Pero así es El que ganó ya el mundial Pasa Que pues el último es El torneo de Serbia Ajá Entonces No Sí, sí Exactamente Y el que van A las Olimpiadas pasadas Más todo esto Que se juega La de Europa La de Asia Y ahí pues se hace Ese torneo No estoy seguro Cuántos cualifican Pero estoy seguro De que estamos apretados Así que nada Puerto Rico Papi Mucho éxito Vamos, vamos Que esto nos consumió Demasiado mucho tiempo Ok, papi Que es el tema favorito Siguiente Virino, baby Ya, papi Ese es de los míos, papi Ese es de los míos Durísimo el virino Ok, gente Los que Si no nos siguen En Instagram Que te pido que nos sigan Nosotros Casi diariamente No todos los días Pero lo estoy tratando De hacer todos los días Estoy haciendo unos Tipos de encuestas Y votaciones Y en el día de hoy Puse curry Contra la en Iverson Que la gente votara Y la La votación está Reñida Este Voy a tirarle un screenshot Yo voté por Allen Iverson Mala mía Pero es que Es el mío De que yo crecí Baby Yo me Yo me compraba Los tatuajes a 50 chavos En las pizzerías Para tatuarme todo el brazo Y ir con una Con una media cortada De pelota Papi Íbamos Bien duro Con los bucaplas Y todo el mundo tatuado Y todo el mundo Era Allen Iverson Sí, sí Yo creo que Iverson Llegó un momento que Bueno, él vino Yo no quiero ser cúdica, bro Él vino a darle el swag A cada vez este NBA Y como que El mejor estilo O sea, la manera en que él jugaba Se movía en la cancha Gente, aquí están ahora mismo Lo que estás viendo Estás viendo las votaciones Y curiosamente Mala mía que te interrumpí, Andy Él está dando una pelea exótica A Allen Iverson Y pues están viendo ahí Más o menos los insights Yo creo que Iverson O sea, excelente Como jugador Pudiéramos hablar De todo lo que hizo MVP No quedó campeón Pero pues al final Yo creo que Sí, eso te aporta Pero no te debes restar Y sí Iverson Yo creo que no te equivocas Yo escogería Curry ¿Cómo es el jugador? Si tengo que escoger a uno Escoja Curry Sí MVP unánime Es un buen pick también No, no Yo creo que si coges a Iverson No hay una decisión errónea En cuanto a esto Lo que pasa es que yo entiendo O sea, si tú me dieras a mí Que Iverson aportara Muchísimo más En defensa O sea, que el tipo Pues te para Y pues yo te digo Pues, hermano No tengo como debatirte Pero al final Y yo soy un tipo Que en términos de anotaciones Nunca me desarrollé Como un anotador Fue mucho más De base y de defensa O me inclino mucho más A que la defensa Para mí es importante A eso en ellos dos No ser tan O sea, tan prominente O sea Ninguno nos toca a Lea Pero perdóname Allen Iverson Lideraba a la liga En Steel Sí, bueno El Steel Pudiéramos distinguir Lo que es defensa o no Porque no necesariamente El que promedia El mayor estilo De la NBA O sea, bien pocas veces Se lleva el El defensive player De Y Yo creo que es importante Y no quiero quitar eso Y sin duda O sea, la rapidez De Iverson Pero pues La manera en que Curry Evolucionó el juego A que ahora Todo el mundo Hasta los centros Quieren hacer Los que tiren de tres Que no le resta el juego O sea, yo no quiero Decir que le resta el juego Sí, pero Tienes razón Yo elijo Mi votación fue por Curry Gente, voto más que por Bueno, obviamente Para Cestra no me deja votar Así que voto por la OEA No me dejen tramposo Este, pero Yo escojo a Curry Porque Como ya Ambos cambiaron el juego De cierto Ambos Literalmente Ambos fueron game changers De la NBA Este Para mí Ni siquiera Kobe Bryant Fue un game changer De la NBA Son pocas las personas Que no necesariamente Tienes que ser el mejor Para ser un game changer Y para mí lo fue El mismo Jordan Lebron de cierta manera Kobe cogió como una antorcha Como de Jordan Exactamente Pero no fue un game changer Lebron de cierta manera También lo fue Porque Lebron Cambió el estilo de juego Ya casi no se usan Point gares Los point gares Ahora son más altos Gracias al mismo Pero él creó Los super Como no habían Habían super equipos ya Pero mucha gente Quería juntarse Para ganarle Él como que Cambió la liga En un cierto caso Pero No creo Porque los super equipos Siempre han existido Desde siempre Yo creo que la manera En que Si hablamos un poco De game changers De la manera Que Lebron J Aportó al Al juego Y como lo cambió Es de que manera Un tipo que pesa 250 libras Se mueve Como Casi Stephen Curry Y le dio valor No tanto como A Curry A los tiradores Pero le dio valor A los tiradores Porque era sencillo Rodea a este chamaco De tiradores O en la liga Si tú querías Sobrevivir Y no eres tan bueno Ponte a meterle el triple Que el equipo De Lebron Te va a firmar Porque él en Cleveland Cuando se lastimó Todo el mundo Al equipo que él llega Pues automáticamente Tú tienes que poner Contendor A playoff Por lo menos Que sea Washington Puede ser cualquiera Porque la figura De él representa Más de un jugador En la cancha Como cinco Y eso es algo Que hay que darle valor Pues nos desviamos Un poco del tema Pero muy bien Normal Normal Y si Curry Ambos fueron game changers Para mí Iverson Fue defensivo Contestando a lo que dijo Yandy Porque Como dije En estilo era otra cosa Y además no solo eso Él siempre Estaba puesto Para el problema En cuestión de defensa Para el caballo Del otro equipo Tú ves a Curry En defensa Switchear Todas las veces Con el Pongal Con Clayton Lo hemos visto en la final Lo sacaban para Gardeal En los últimos segundos Warriors Warriors juega Con seis jugadores Porque piden timeout Para eso mismo Para hacer la sustitución Cuando Allen Iverson defendía Al que sí se la quitaba Porque Allen Iverson Le dio chapa A todo el mundo Como que Él era el más hijo Para mí Él era súper defensivo Pero Stephen Curry MVP unánime Tiene el mejor récord De la historia No ganó Pero aún así Va para la historia Tiene dos récords Bien sólidos Y está 3 a 1 Contra el rey Que viene a ver Tiene tres campeonatos Y todos contra el rey Que eso Tú decir Yo le gané a LeBron James Es como que Curry vuelve a ganar En las intangibles Ahí hay que Curry tiene dos o tres Intangibles En su récord Contestando a tu Perdón Ese le preguntó Que si Curry vuelve a ganar Como campeón Tú dices Tiene probabilidades Pero es que está apretado Porque está ahora Contra Bueno es que Tiene a Klay lesionado Si Klay estuviera saludable Fuera otro Yo creo que Curry Debe durar más que LeBron Hoy yo tengo que decir Que Curry No vuelve a ganar Y a mí Yampo lo sabe Curry Después que Yo tengo una historia larga De Como Quién me gusta el NBA Pero Curry es uno de los más Que me gusta Y pues Sí Va a ser un poco complicado Por la manera en que La NBA se está organizando Pero si hubieran puesto a Curry En los tiempos del 2000 Baby A principios del 2000 Este Curry de ahora Sí Curry también ha echado Por las lesiones Este es el problema Hubiera mandado 50 por juego Sus primeros 3-4 años Él era nadie Por las lesiones Y al final Para terminar Con la respuesta Sí Curry debe estar Primero que el Iverson Por más de 100 votos Porque realmente Hizo todo Lo que hizo Iverson Pero mejor Ganó MVP No ganó MVP final Pero Iverson tampoco Iverson tampoco ganó Pero ganó MVP MVP unánime Que ni Michael Jordan Nadie ha hecho eso Y el tipo Él va a romper El record de triple De los mejores anotadores De la historia So Nada Siguiente Yo creo que esta es la última Porque ya Este No nos queda mucho tiempo Pero Este es importante Ya que el día de ayer LeBron James rompió El record de anotaciones 35.000 puntos Va a tercero En la historia Es el único en 35.9 y 9 Sí Y va por más Ahora bien Nada Santiago La bestia Ya tú sabes Colombia PR De Colombia Puerto Rico LeBron va a llegar a ser El mayor anotador de la historia Hablen Yo lo que Lo único que yo tengo que decir Si él se queda saludable Por cuatro años más O tres Baby El mejor anotador De toda la historia Y el único que va a ser Sobre 40.000 9 y 9 O sea va a ser como Va a ser un tipo el double Con todos los números Que hizo al final Con los total scores Sí Él termina El va a ser el único jugador No el único ¿Verdad? Pero hasta Hasta ahora El primero El único El primero No quiero decir el único Porque parte de lo que yo quiero también Es que la envíe Y pueda evolucionar Y pueda venir Es parte de lo que queremos O sea Yo quisiera que le envíe un 3x3 Yo creo que LeBron es un jugador Que nace una vez al siglo Y no lo vamos a ver Pues no lo vamos a ver Pero sí Él va a terminar Sobre 40.000 puntos Sobre 10.000 asistencias Sobre 10.000 rebotes Y yo voy más allá Sergio Yo no creo que él necesite Tres o cuatro Él solamente necesita Dos temporadas más Dos temporadas Él le quedan Por el que él termine Con 700 puntos más Esta temporada De lo que le queda Es un poquito Un edge bastante largo Pero pudiera hacerlo Le quedarían Algunos 3.000 y pico puntos O con dos temporadas De 1.400 y pico 1.300 Él debería pasarle Haciendo la matemática Más o menos A 82 juegos Lo que pasa es que ya Esta sí se lo cortaron A 72 Que son cosas que Influyen A lo que voy Sí, pero como que LeBron es de los más años Que ha jugado tan menso Eso no es excusa Pero a lo que voy Este Más o menos Hacen 2.000 puntos De LeBron James Si tú lo sacas Por promedio 27 Que es siempre promedio 27-28 Ponle 25 A 25 A 25 te da A 25 te da 2.000 Y él está A 3.000 Puntos Su contrato Con Lakers No termina este año Termina el que viene ¿Cuatro años? ¿Él llevado? Sí, pero lo que pasa es que Acuérdate que él tuvo extensión Él termina el 2023 Eso porque Él firmó Pero con opción Exacto Con opción So yo creo Que sí Antes yo pienso Para más decirte Yo creo que antes De que se termine Ese contrato Si no ha llegado Está No, no A dos huequitos Si lo sacan Matemáticamente Y se tiran 2.000 y pico Si tira 2.000 y pico Punto Él lo hace Antes de que se le acabe El contrato Y yo les dije a ustedes Pues eso es si no bajas Pero es que el problema Es que no ha demostrado Si no le bajas Si no le bajas A su nivel de juego Llevan 18 añitos Sí, está bien Pero el problema Es que Tuve jugadores Que fueron estrellas Pasan de De 20 puntos Por juego a 9 De one way Cosas así De 20 puntos Por juego a 13 No, pero LeBron Pasó de 27 a 25 No, o sea Y de 25 Te puede brincar A 26, 27 Lo puede hacer Lo que pasa es que También hay que darle Hay que darle a su favor De que Él sabe Cómo Cómo moverse En la liga ¿Sabes? Sí, sí Al final sí Él sabe que va a llegar eso Por que no llegue en dos años Que llegue en tres Al final Pues va a llegar Yo creo que esa no es su meta Principal Su meta principal Es ganar No, su meta principal Es jugar con su hijo Sober se va Bueno, ahora mismo A echarle un poquito Para atrás Para que él llegue Para llegar Al Yo entiendo que él llega Como 2024 2025 Eh, no El hijo está En grado En grado 11 Está en 10 Yo creo que él está en 11 Yo chequeo ahora Yo creo que está en 11 Porque cuando firmó con Leiker Había firmado noveno grado En Los Ángeles Que Leiker no llegó a playoff Siguiente año Que fue el año pasado Que Curbelo le dio en la carota Ahí estaba en 10 Ahora está en 11 Y eso está plan show Está en 11 So, sí Si él puede estar un año Pero también él tiene que Subir su nivel de juego Pero es un año 12 Y un año universidad No va a brincar corrido No, no, por eso Pero eso es lo que Yo creo que LeBron James Va a venir Va a firmar Se acaba eso Firma el contrato De un año Para esperar a su hijo Y donde La esté de su hijo Él va a ir para allá Yo creo que eso es Algo que eso Me imagino que todos los equipos Van a estar peleándose Por Bruni Para tener a LeBron también Como que Esto es una teoría Me iba Pero Sí, pero yo creo Yo creo que Que te cojan por tu país Al final yo creo que Para donde vaya LeBron James La economía De esa ciudad Va a crecer Y yo creo que Los ángeles Van a hacer lo imposible Así se entre Y también Verdad Bruni todavía le queda A juego Por desarrollar Pero yo no creo Que sea un alto pick Sí, pero Pero yo Yo hablé con Cuando yo entrevisté A Curbelo En En las entrevistas Que yo decía Por Instagram Hablamos sobre eso Hablamos sobre Sobre LeBron Sobre el hijo de LeBron Sobre Bruni Y hablamos sobre Saire El hijo de Wade Que By the way El hijo de Wade El término High School Y no tuvo muy buenas ofertas De universidad Sobre este Un prep school Ahora mismo Para poder subir Su Su valor Porque exacto Su ranking Porque no le fue tan bien Y yo siempre pensé Que ese iba a salir Mejor que Bruni Pero bien Él me dijo Que fue lo que Curbelo me estaba diciendo Que él dice Que Bruni Sale bien duro Que Bruni Estaba en 10 En una de las mejores Escuelas de la nación Cogiendo muchos minutos Haciéndolo bien So Él me dice Como que Bruni va a ser El Lord dijo Bruni va a ser Un pick alto Un buen jugador So Confiando Confiando en el Polgar de Illinois Que está bien duro Este Definitivamente Yo creo que sí Y sería brutal Viste Esto es una teoría mía Pero sería súper excelente Que eso pasara Como que Y la franquicia Que coja Bruni Sabe que tiene Las camisas Meli Torian Además va a vender Ese equipo Tú te imaginas Que lo coge un Kings Un equipo así bien raro Por lo menos Están ahí en California Para hacerlo Sabes Honestamente Yo no creo que Vaya a ser Esa es tu teoría Pero yo no creo que sea Que lo coja Sacramento Y Lebrón Se va para allá Lebrón no es la Sacramento Pues tú crees Que los Lakers Van a decir Cambia a Caruso Cambia a Cuma Cambia a esta gente Por ese pick Y lo coge Bruni tiene que ser Un caballote Y no es por quitarle Mérito al conocimiento De Curbelo Pero Falta por desarrollar Si yo creo que Lo puede hacer Oye tiene todas las herramientas Para poder hacerlo No es como que Vaya a ser muy difícil Yo pienso que por mercadeo Que es lo más importante Al final el baloncesto En la NBA Es dinero Yo pienso que por mercadeo Por que Bruni Tenga el talento Para hacer Un pick Número 15 Simplemente Por ser James Bruni James Él va a ser 8 O 6 Yo estoy seguro Que él está Que él tiene Un advance De casi 10 10 posesiones 10 posiciones En el draft Simplemente Porque Va a vender Gelsis Como loco Pero en su edad Hay mucho talento Si no 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 Eso es lo que iba a preguntar En su clase Sabes Entiendo yo Que hay bastante talento Y creo que hace Como unos años atrás Él estaba Entiendo que top 100 Pero no tan alto Yo creo que tú mismo Fue el que me lo comentaste Mira En su clase Él está número 24 Este Pero O sea Si lo cogen 15 O sea Yo creo que Está súper bien Mano O sea La gente Como que piensa Que los tops Solamente son 1, 2 y 3 Y no Todo el mundo puede jugar Pero todo el mundo Puede hacer las cosas Más que la meta Ponte a pensar Cuántos jugadores Loco El mismo este El de Miami Van Vliet El Drafted Del G League Venga regular José Juan Barea José Juan Barea Maricón José Juan Barea Empezó a regular En unas finales Ganó campeonato Anillo Loco Y le dio en la cara A Kobe Le dio en la cara A KD A todo el mundo Y no es el hijo De Lebron Fue el papá Un año Y cogió un bofetón De Bynum De Bynum Un bofetón Un bofetón Un bofetón Un bofetón Para la cosita Y en realidad Que por poco Le explota No es No es Como que lo que puede hacer Quizás él llega Y al final Es buenísimo Este Pero Que yo pienso Que él va a ser Va a estar pegado Él va a Padoo Yo estoy seguro Él tiene Él tiene cartas de Duke Desde el chamaquito Coach Kate lo quería Y Desde los 9 años Y Lebron James dijo Que él quería Que él fuera Padoo Pero que esa es su decisión Pero yo pienso que Ajá Sí Tarea brutal Verla en Duke Tú fuiste a Duke Tú quisieras en la Duke Acho Yo fui a Duke No hables tanto de eso Baby que se acabó mañana Tú sabes Perdónenme Busca el blog Busca el blog Busca el blog Ya Escriba Está bueno Está bueno No sé Me escriben No sé JPTV JPTV O YamporTV En YouTube Y te sale Ahí tengo como Tres o cuatro Oro No le meto Tanto tiempo Pero Pichadera Gente Perdóname Por no coger más temas Yo quisiera que esto durara 80 horas Pero tampoco quiero que tú te aburras Viéndome en YouTube En tu casa tirado So Nada Esto fue todo Creo que cogimos cuatro temas Cuatro buenos temas Tres buenos Tres 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 Y como cinco sus temas Ah pues Sí pero bello Exacto Hablamos Hablamos de todo el mundo So Bello Gente Gracias por todo Gracias por darnos de tu tiempo Si te quedaste hasta aquí Significa que te gustó esto Así que suscríbete Dale like al video Por favor Comenta el video Pero por lo menos Dale like Si no te gusta comentar Dale like Para que el Dios de YouTube Nos ayude Con los videos recomendados Suscríbete a nuestro canal Es bien importante Dale follow en Instagram Dale like en Facebook Todos los muñequitos Bebecitos Así que Gracias Yandy Gracias por venir Este que se repita Que se repita El tipo de arquitecto fino Es como que Medio aburrido Pero lo hace bien Molestando Molestando Si es serio Es lo que pasa Así que gente Gracias por todo Nos vemos la próxima Y Y ¡Suscríbete!